No, no, no va a poder minar un movimiento sindical, un movimiento laboral, no va a frenar el gobierno por más que arme gendarmes, policías, traiga soldados, traiga goes, no nos van a detener. Nosotros estamos del lado de la justicia, estamos del lado de la igualdad, estamos del lado del derecho. Contra eso no pueden hacer absolutamente nada. Este jueves el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana saldrá a las calles aledañas a las instalaciones de las facultades nicolaitas. Así lo dio a conocer Eduardo Tena Flores, dirigente de dicho sindicato, en entrevista posterior a la marcha, que encabezaron desde la mañana de este miércoles desde Ciudad Universitaria hasta el primer cuadro de la capital michoacana. Nosotros estamos como nuevecitos de hoy, empieza la huelga de adeberas mañana, iniciamos a tomar calles en toda la ciudad. Donde hay una instalación de la Universidad Michoacana, ahí estaremos tomando mañana las calles y si no se resuelve, nos van a obligar a plantarnos ya en el Centro Histórico, pero no solo, sino con todos los sindicatos hermanos que se van a solidarizar con nosotros. En tanto, agradece el apoyo que se ha recibido de parte de los sindicalizados, no solo en Michoacán, sino de varias entidades del país que se han solidarizado con la lucha de los sindicalizados nicolaitas. No, no es, no hay palabras, solamente mucho agradecimiento, la solidaridad que hay de parte de todos los sindicatos, los trabajadores del Estado, no nada más de aquí debo decirlo, sino de muchos estados del país lo están haciendo, lo agradecemos, el Estado lo agradece. Tena aseveró que hay pocos avances en las negociaciones, pues afirma que el rector Nicolaita Medardo Serna González no ha mostrado disposición. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.